Música ¡Atenso! ¡Atenso! Última ¡Hai! ¡Otra vez! ¡Dale! ¡Dale! ¡Última! ¡Dale! ¡Rodilla! ¡Pulsa! ¡Dale! 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 ¡Hasta el último! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Atenso! ¡Última! Cuatro Dale Cuatro Ahora Bien Ahora Dale Ahora Una vez más Arriba Fuerza Dale, recupérate Dale Los brazos al lado del montón Dale Va Atento a sus hombros contra la izquierda Enseguida Última Oper Le agregó arriba Dale, oper Seguido Otra vez Vale Arriba Dale Uno Dos Tres Otra vez Vale Cambiados Tres Y te vas ¿Listo? Vamos Un Dos Tres Dale Cuatro Tres Dos Dale Cuatro Tres Dos Dale Cuatro Tres Dos Dale Cuatro Tres 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 ¡Vale! ¡Vogiendo la sal! ¡Cuatro! ¡Alente! ¡Tres! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Regresa la barria y recupera ¡Listo! ¡Vu! ¡Es! ¡Bien! Recupera, recupera ¡Más! ¡Más! ¡Vale! ¡Atenso! ¡Tres! boom, boom, boom a Vital c'nejota en la última 1 2 3 ops! para configuración A la otra ¡Vamos! ¡Nice! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Seguro! ¡Vamos! ¿Estás bien? ¡Vamos! 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 ¡Site!